Es en el sindicato de profesores y los investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que tienen su cuadragésimo tercer aniversario, las actividades de este día en el ambiente deportivo y recreativo. Vamos a esto. Con un partido de básquetbol donde participó el rector Guillermo Narváez Osorio, arrancaron los encuentros deportivos y recreativo dentro de los festejos por el 43 aniversario del sindicato de profesores investigadores de la UJAT. En estas actividades también de las disciplinas de fútbol y softball, así como el noveno rally y una clase de aerobics. Actividades en las que participaron el personal académico sindicalizado activos y jubilados de cualquier centro de trabajo, entre ellos los directores de algunos campos. El calor no fue impedimento para que los deportistas mostraran sus mejores dotes con el balón y la pelota mientras recibían apoyo desde las gradas por parte de sus compañeros. Estas actividades deportivas y recreativas se realizaron en el Centro Deportivo de la UJAT. Estuvo presente el secretario general del ESPI UJAT, Melchor Hernández Hernández. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, para Radio y TV UJAT.